Le damos la bienvenida a nuestra invitada Dunia que ha venido tan cariñosamente hoy y ha bajado de Benavís para anunciarnos este próximo evento que va a tener lugar precisamente allí en Benavís un sitio tan bonito que es como el cuento de hada al pueblo, es precioso y ella ha sido tan amable de restarlo de su trabajo y estar aquí un ratito esta mañana en el estudio de Sintonía San Pedro así que le damos la bienvenida a Dunia Asuna Muchas gracias, buenas tardes Y que nos alegra mucho que esté aquí, bienvenida Me alegro yo también, estar aquí encantada Bueno, fíjate que el año pasado yo ya escuchaba hablar porque además había amigos que participaron, amigos que fueron, amigas y era bueno en esta primera feria de bodas que fue todo un éxito y que habéis repetido este segundo año ya, ¿no Dunia? Sí, realmente la primera feria de bodas fue como una experiencia piloto, la primera vez que lo hacíamos y tal y la verdad que tuvimos unos stands maravillosos, con mucha variedad, algunos artistas que tocaron también y fue muy bien, entonces hemos decidido de repetirlo y esta vez vamos a ir con más stands habrá más cositas y la idea es que cualquier persona que quiera celebrar algún evento sea cumpleaños, comunión, bautizo o en especial para bodas también pueda ir ese día y coger muchas ideas y ir casi con el evento organizado de ahí Bueno, tu cargo, que no lo ha mencionado, en el gran hotel Benavís es ejecutiva comercial y bueno, pues ¿qué consiste tu trabajo? Dunia, porque yo tengo una mujer muy activa, ¿en qué consiste? ¿Realmente es una ejecutiva comercial? Sí, bueno, realmente es trabajo en el hotel para grupos, para traer grupos al hotel toda clase de eventos también, estoy dedicada en especial a bodas y pues grupos deportivos, también vienen muchos equipos de fútbol y tal, en general Bueno, yo eso sí recuerdo de haber subido a Benavís, sobre todo en el invierno porque hay los alemanes y de otros muchos países que hacen mucho frío pues se viene aquí para ellos la temperatura de aquí, aunque para nosotros tengamos un poco de frío pero para ellos es verano o que sea invierno, ¿no? Sí, es ideal, de hecho estamos teniendo ahora últimamente grupos que quieren venir de Suecia para aprovechar el buen tiempo que tenemos, que están pasando los pobres mucho frío en su país y entonces Benavís es un entorno maravilloso, con ese clima único que tenemos, el paisaje y entonces vienen en plan de hacer grupos deportivos de ciclismo, para hacer rutas, senderismo conocer un poquito la naturaleza que tenemos ahí y se alojan en el hotel, como base para ellos El hotel es precioso, es un hotel muy bonito, ¿con cuántas habitaciones, Dunia? Tenemos 95 habitaciones, 15 de ellos son suites y tenemos habitaciones superiores y unos búngalos que llamamos, que son a pie de piscina, que son habitaciones comunicantes con bañar y romasaje, con paisaje muy bonito Bueno, antes yo recuerdo haber ido a poner unos paquetes especiales que tenía que eso ya hablaremos otro día, para hacer tratamientos que lo hace realmente un equipo de profesionales buenísimo Hoy vamos a hablar, nos vamos a enfocar en la feria, la segunda ya, de bodas y me gustaría saber un poquito más, quién va a participar, qué vais a tener dentro de todo lo que es el evento que dura un día, será el próximo día 11 de abril, anotároslo en la agenda y vamos a ver, bueno, pues cómo se va a enfocar todo este salón este año Qué novedades, vamos a ver Bueno, pues como tú dices, es el 11 de abril, que es sábado Entonces animamos a todo el mundo que vaya a pasar el día ahí y conozca nuestro hotel conozca Penajavís, que es un entorno maravilloso y pues ahí se va a encontrar en nuestro salón de bodas unos 50 stands de toda clase de empresas dedicadas a eventos y podrá organizar cualquier evento, como he dicho antes tendremos, aparte, artistas que van a cantar dedicados también a ceremonias, a bodas animar, animadores también tendremos una parte para los niños, una ludoteca y tendremos coches de época, coches de lujo un poquito de todo bailarina del vientre también pase de modelos con vestidos de novia y también tendremos una simulacro de ceremonia ¿En total cuántos están? Son 50, más o menos ¿Ya está cerrado todo? Estoy ya cerrando ¿O puede participar alguien más? Está ya... Está ya casi... Tenemos ya de todo, realmente Si hubiera algo muy atractivo, pues podremos intentar hacer un hueco Claro, y que no estuviese, claro Sí, que no tuviéramos Y desfiles, que nos encanta también O sea, habrá pues un horario tenéis, me imagino, una escaleta hecha para tal hora va a haber una demostración tal hora un desfile Bueno, habrá al público desde las 12 hasta las 6 que espero que nadie se pierda porque al principio tenemos una pareja que se llama Mr. Mac que van a cantar una pareja que canta maravillosamente creo que los habéis tenido aquí los habéis entrevistado o si no próximamente me han dicho ellos y después tendremos también la bailarina del vientre y el desfile puede ser que sea última hora sobre las 5 de la tarde o así pero todavía tenemos que organizar los horarios Bueno, que también el público que esperáis es de que entre queda abierto para todas las edades o tenéis... En principio es para todas las edades porque siempre hay, pues los niños también tienen que celebrar cumpleaños y tal y hemos dedicado un espacio a los niños para que los padres tranquilamente puedan estar disfrutando de todo y organizando su propio evento mientras los niños están jugando ¿Cuántas personas pasaron el año pasado que fue la primera vez que se organizaba? ¿Cuánto calculas? Realmente no hubo tantas personas el año pasado porque era una cosa que hicimos como experiencia piloto fue organizado en prácticamente menos de un mes coincidió también que teníamos el mercadillo de Benajaviz que es muy atractivo y tal entonces la gente empezó a llegar por la tarde que es una pena porque teníamos muchas actuaciones por la mañana y se lo perdieron Pero ya sabiendo lo que es tan bonito y tal y la información que estáis dando este año en prensa también pues me imagino y es tan bonito de ir a Benajaviz que es que es precioso pues se disfruta de todas las maneras Yo animo a que pasen el día que vayan el sábado y pasen el día Es gratuita la entrada O sea, además de entrada gratuita con lo cual hay que ir hay que ir obligatoriamente hay que ir a ver cosas bonitas porque es lo que tú dices que no solamente para boda para cualquier evento porque hay muchas fiestas privadas también aquí en Marvilla con lo cual una fiesta privada quizás pues mira pues me encanta esto y tal voy a hacer este catering voy a hacer que también habrá de catering o reunión de amigas o despedida de soltera o cualquier cosa tenemos un spa maravilloso también que también estará abierto por si alguien lo quiere ver quiere conocer el hotel hay posibilidades si quieren ver las instalaciones y también tenemos la colaboración de Herminia que es organizadora el certamen de Miss Internacional de Andalucía que lo van a celebrar también en el hotel el 25 de abril y ella pues ha sido una ayuda muy grande y va a colaborar con su escuela de modelos algunas Misses que van a venir para el desfile de novias y para el simulacro de ceremonia también bueno que bonito va a estar todo fíjate es que es muy curioso porque se suele decir que las bodas cada vez se casa menos gente pero yo pienso que no porque yo cada día estoy tirándome de gente que se casa este año estamos teniendo más este año estamos teniendo muchas bodas no sé si es que la crisis está terminando o algo y de repente me da la verdad yo siempre escucho de alguien que se casa y tal y digo bueno y pensar que a lo mejor nunca pensaron en casarse porque vienen pareja y hoy día pues es una cosa que no está mal vista como antiguamente que había que casarse pero sí que hay gente que bueno primero prefieren experimentar con su pareja X tiempo y luego pues que tú ya piensas que están tan bien que no se van a casar que resulta que te dan la noticia te van a dar la invitación que se casa y cosas impensables claro sí ahora las parejas pues eso intentan pues vivir juntos primero tener una estabilidad y luego ya dan el paso de vale vamos a casarnos vamos a celebrar en familia y así es un motivo de juntar a la familia que muchas veces la familia está lejos y pues es bueno que aprovechen ese día para verse todos para la mujer es una ilusión por lo menos para mí para el hombre ya no lo sé yo tanto pero para mí la verdad yo creo que para la mujer que he hablado yo creo que sí vestirse de novia estar guapa ese día ser la reina del día pues la verdad que sí ese ritual de verdad que es muy bonito bueno pues vamos a recordar otra vez la fecha para ponerla en pantalla también y cualquier duda cualquier aclaración me imagino que tenéis una página habéis puesto en la página información sobre el evento bueno tenemos la página web sí es la de 3WS punto granhotelbenajavis punto com y después tenemos nuestro facebook granhotelbenajavis y el twitter estupendo Dunia pues te deseamos mucho besito que nosotros estaremos también iremos un ratito por lo menos para ver y bueno que igual se nos antoja alguno casarlo cuando veamos genial encantados encantados y hacerlo ahí en el granhotelbenajavis estupendo muchas gracias muchas gracias por venir por la gestión para dar información de los eventos próximos además ahora viene una muy buena época ya hemos entrado en la primavera estaremos primavera y una época también ahora que viene las comuniones también ya tenemos ya en puerta las comuniones después de la semana santa y las bodas también que son muy dadas también a casarse en primavera las novias y en verano también sí 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 es muy buena época la verdad pues ahí vamos a tomar nota de los modelos que se presentan que igual yo también doy buenas noticias dentro de poco muchas gracias y ya sabes que lo que necesite es tu casa encantada hacemos una breve pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos